Así es compañeros, en estudio estamos en la caseta de peaje en Yohoa, donde pues recibimos varias llamadas de que en este lugar había una protesta por parte del transporte del equipo pesado y pues no había ningún tipo de pasada ni hacia el sur ni hacia el norte. Cuando venimos a verificar, es simplemente pues es un tráfico impresionante lo que hay en este lugar. Desde que usted viene por el Balín, al llegar a Las Flores, desde ahí pues el tráfico se mueve aproximadamente a unos 5 o 10 kilómetros por hora, donde pues causa mucho malestar en los conductores. Esto pues se debe a que la gente pues viene de pasear de la zona del lago de Tegucigalpa, del sur del país y esto sucede todos los domingos, todos los fines de semana. Si ustedes pueden observar hacia el sur del país, que está a mi espalda, pues no hay tráfico, está todo tranquilo. Lo que sí exigen los conductores es que los fines de semana deberían de habilitar un carril más hacia el norte para que verdaderamente no cause molestias, ya que pues todo el mundo va de regreso a su casa. Quiero mencionar de que mañana, lunes, sí se anuncia que va a haber este toma por parte del transporte pesado en este sector, esos son los rumores. Estaremos pendientes para verificar si esta noticia es real. Mañana pues se anuncia de que no va a haber paso en la CA5, pero esperemos que no sea así. La policía pues está tranquilo, solo hay una patrulla y los guardias de seguridad en este lugar, todo con calma en la carretera CA5. Con la cámara de Karen Sierra, soy Pablo Echavarría para Hable Como Habla Televisión Digital.